en general está en gracias a los chavias que no muchachos hola nita y los dedos más y más también también bueno pues también metetolos mira qué druidor agresivo y si yehs guys ok i don't think he needs a bomb all the time wait until you get fear hey ok equipo déjame mirar como esta este yo equipo Por ejemplo... Yo y Zeth, yo estaba aquí con Zeth un ratito atrás, y estábamos solando full boxes. Solo los dos. No pegan tanto, la Tortuga me estaba pegando y me pegó muy poco. Bueno, ahí al Queen sí, solo puteo. Me soltó. Me soltó. Pónganse... No, no. Vente para casa. 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 Pero cuando te da firma está chido. Vente para los S-Q-M. Es muy más fácil de mirar a los fungosauros con solo 5 wey. No, sí se veían. La verdad, no estábamos poniendo excepción. ¿Vieron el vídeo? Se veían bastante. Sí. Yo no venía a nada. Sí, sí sí se veían wey. Sí 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 se ven bastante bien. Tienes que ser cuidado hermano, no hagas eso. Sí, no te deslizas. Estás demasiado distinto. Estoy roto, estoy roto. Estoy aquí, estoy aquí. ¡Mamme la mames ahí! Zeta aquí, Zeta aquí. No, van a putear el Queen, wey. Están yendo, vente, vente mano, ven para atrás, mano, para atrás. Tienes que ser cuidado con eso, no te la lures. No hay rush. Quiero decir, tú debes estar en el lado derecho para tomar el... No, no, no. No puedes hacer Zeta en todo. Mira, mira, hay muchas criaturas. Hay más que 8, pero... Just be careful. A la verga, tuve que usar una super comida a la verga, wey. Me puedo lanzar. No creo. Stay on the right side. Es nomás cuestión de ir cautelosos, wey. Stay a little bit here. Let's set, refill the mana. Let's set, refill the mana. Invite me to party. Me van a aguantar 15 minutos a la verga, eh. Mame, wey, no mames. Es que eso era mejor, ¿no? Pendejo, pendejo. Me tenía una comida, pendejo. Pues no mames, pincho la verga. Che perro, wey. Pues yo qué verga, wey, hermano, wey. Invite me to party. I'm still going to party. Bro, you are in a party, bro. How, how do I invite you? Ah, motherfucker. You are... Salta de la party, amor. Se va. Mano, se ve muy agresivo, mano. Yo sé, brocinio. Ok, we're good here. We're good here. Ah, es este portal. Ok, ok. Este de aquí? Ok, here? Wait, 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 wait. Pues aguantame 15 minutos. Es por la comida, wey. 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 Imbécil, de la puta. Una oración. Uh-huh. Pásame tu chingaderita esa de la oración, papi. ¿Qué quieres? A ver aquí qué tengo, wey. Uy, hay conflicto. Ah, bueno. Estoy pobre, wey. Primero Avalanche. Primero Avalanche. ¿Vale? Sí. Espérate, espérate. Voy a resetear el timing. Tengo 12 minutos. Dale, perro. No, no, vamos a... Bueno, dale. Dale. Go. Attack those shits. Etc. todo. Bring them. Start powering the room. Start. Start getting everything in the room. Bring them. Get in the middle. Get in the middle. Get in the middle. Hold on. Hold on. Hold on. That's it. That's it. That's it. We're fine. Ahorita es puro daño, ¿verdad? Yes. No, yes. Until they get halfway. Until they... They're gonna spawn the creatures. As you do damage to the creatures, you're gonna keep walking around doing AOEs when the creature spawns. They're gonna drop random charges. You're gonna pick up the charges and use it on the green... It's okay. Don't worry about it. Okay. Do you guys... Which one are you guys gonna do first? I believe... Right. North. Okay, right. Not right. North and right. We're gonna do it first. You're gonna go out. You're gonna go out. There. There they are. I'm taking them with me. Uh-huh. Uh-huh. Take it. Take it all. Oh, baby. There are many. You have to run on the same side. No, Rosita. Simón. Hay demasiadas. No, no. No, no. No, no. No, no. Siguen haciendo daño. Siguen haciendo daño. Siguen haciendo daño. Siguen haciendo daño. Yo no puedo quedar con todos aquí, ok? Queda terno en medio, en medio, en medio, en medio, pero. Estoy en de medio. Ay, 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 ay-ay-ay. y qué fatal lindo este fuego aquí yo voy mandando yo voy pasando las cargas aviéntalos hacia los lados mano se quitan las cargas o que vergas y se desaparece tiene que ser rápido mira yo estoy poniendo cargas cerca del portal sí sí bien hecho me la quitaste hijo de la verga yo tengo 10 como les fuentes no tengo ninguna no tengo ninguna ok la siguiente enfocate jolie tú quédate cerca y simón dude the charges go down right now no charges don't go down only one in there yes recuerden cuando llegue cuando espon en las criaturas hagan a juez way hay que matar los rápidos las criaturas stay there I bring it to you don't worry about it okay pues comienza hey don't forget about me in the middle yes yes work we're circling about don't worry keep doing circles keep doing circles keep doing circles just like that just like that manu pásame a la derecha pásame una a la derecha mano mano is going to stay throwing everything a la ver si bajan un huevo voy a intentar poner cerca de sí tengo cinco ya 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 you keep doing that ya ya inventamos una nueva mecánica brosito venta acá ya llevo 10 ya llevo 10 que yo tengo 10 ya agarren otra agarren otra voy por la 15 15 nice 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 hay una ya al norte nice 20 20 ya siguen haciéndolo eh siguen como más tienen que refiliar tenemos que refiliar otra vez sí 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 no tengo carguita cargues mana, cargues mana mientras eh. aquí, ajá aquí cargues toda la mana aquí está bien estamos y estamos yendo muy bien sí sí ya vamos pero llevamos tres minutos mano es ok, es ok, es ok oh pero cuin se detiene 12, vin qué pasa si pasa a los 12 go go, hue keep keep killing everything hay que dar vuelta a la derecha vamos a dar vuelta a la derecha de todos a la derecha voy a mandar una cerca del norte tengo 25 ya una al norte yo tengo 20 queen ahí está a tu derecha queen a tu derecha dale use un trabajo no 20 me 20 25 me 20 25 una hora todos una isa una isa a tu derecha yo estoy ayudando a tirarlas tengo 20 se muete el norte izquierda y tengo una flama ahí va la flama no verga está abajo de ti está abajo de ti ¿cuánto tienes that? 25 no 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 queen no tiene 25 queen no tiene 25 manco cabrón a ver llenando poison después de esta ya va a venir pero tenemos que matar todo para no dejar al mano con más criaturas eh queencito póngase verga mi niño pues espérate wey pues los agarraron en vergüenza todos wey ustedes ok queen I will try to help you ok just stay close to the thing ok ok damos vuelta a la derecha normal eh racita si siguen dando vuelta bien vamos bien y aquí va uno queen ahí arriba hay uno aquí pásame uno pásame uno acá ahí te voy yo te lo aviento yo te lo aviento no ya se muevió muévete muévete vente a la izquierda a la izquierda al opuesto ese al opuesto ahí te lo dejo a un lado ahí está ahí está dale use y písala dale dale al otro es que están estas mierdas wey pues maten vergas ay a los vergos ay 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 maten 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 concéntrense en matar wey hay todavía mucho summon wey ahorita ahorita vamos a hacer cargas wey nada más es el queen ya no se te quitan las cargas cuando las tienes no no yo tengo 25 win cuántas tienes yo también te doy me falta uno me falta uno me falta uno ah it's ok it's ok fíjate ahí está derecha ahí venganse maten todo go 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 a ver si no 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 go 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 norte ponte 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 el el crossword desde aquí wey poquito wey ese dedo maten por completo si 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 vamos a necesitar cargas vamos bien y mira muy bien vamos a mirar con las cargas salen ok si vamos a salir con 7 ahí está vámonos salimos con 5 cargas 8 8 8 7 como ok solo 20 solo 20 20 20 cargas bien bien rellena la mano estamos haciendo el último voz papi ahí te guacho en el directo eh acá shhh a ver estás transmitiendo a ver si ahí voy mi chiquita avientes a sus sus chistes más marranos y negros que tenga como Beckway vamos a cobrar por eso vuelto a la derecha y ahí estoy poniendo una norte uno a la izquierda uno abajo más lejos más lejos más lejos más lejos por ahí que queremos salir entreguen keep throwing them ok tengo 11 sorry sorry está buscando ahí va otro arriba keep throwing keep throwing otro abajo Legolaf cio 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 zeth uno más para ti es que güey mejor que todos lo hagan en vergiza en uno güey porque pues va a estar muy cabrón regalos la falda la niña ya llevo 10 ya llevo 10 ya llevo 10 queen no mames güey tienes 7 hemos parido pásale directo traete en la mochila queen y da vuelta si te la pásale tiene que cargar en dos turnos a ver a ver racita escuchen pásasela directo a los ruidas skyzen skyzen is ready ok next turn let's help queen focus queen next turn y we're good y la recoges queen y vas corriendo yo lo que hago recogerla y voy corriendo no me quedo al lado del cristal si pendejo pero pues yo tengo que estar también curándome curándose silencio silencio todos cállense vamos el olav y yo a ayudarles a sed y a queen a que hagan cargas porque ustedes no se pueden alejar tanto nosotros vamos a entrar a los putazos en medio y les vamos a estar tirando yo yo can you guys hear me yes ok ok aquí hay una queen help focus on queen queen i sent one down nice queen pisa esta forma más rápido acá 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 hey necesito una acá una acá de volada pues es que me está abajo de ti queen necesito que las agarres del piso y las tengas en tu mochila o sea la que hay aquí pisa esta pisa esta y la pisó en el sed bien otra vez queen ven aquí donde me avisa ahí está dejé una flama ahí dejé una flama ahí dejé una flama písenla nomás y ven ven al norte queen ay verga se acabó 23 12 no 12 no queencito no 12 no 12 voy a dejar de curar el mano entonces la verga vamos a hacer las cargas trata de recogerla wey si es que no ese es que no vas a cargar la cuel escúchame 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 dije que zeth me curé entonces y haga la carga si si completamente nada más ocupas hacer dos ocupas hacer dos nomás y ya se le cayó el disco no se asma se murió no no sigue aquí atentos ya ya exponieron atentos ahí norte 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 ahí está es que vete pues hay un huevo mix no mames que también si bajan un huevo es que bajan un huevo pues es que piensan que pinches enchiladas ojetes no pendejo todos estamos haciendo lo mismo todos nos están puteando a ver quiero que cuel norte uuuy trégale una falda a la niñita norte derecha o izquierda vente 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 a la derecha ahí te dejé una flama ya hecha ve y pisa a la derecha vete a cualquier verde que veas y yo te llevo una flama a la que veas ahí ahí está písale a la verga y ven conmigo go 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 norte norte izquierda norte izquierda nos dejaste los pinches no va a salir no va a salir del cd se va a morir ahí a verlo yo estoy viendo 3 segundos atrás a ver si se muere a ver a ver a ver a ver que los palis wey hagan las putas flamas wey y que nos ayuden a nosotros a hacer las putas flamas y nada mas pisamos nosotros y ya wey llena de poison ya se van a ir todas las poison bombs son mías wey tiren nuevas wey porque se van a acabar las mías ahorita te voy a ir ayudando de nuevo hay una al norte si 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 otra ahí queen mira queen vamos muchachos voy a dejar el perro bermudas ay que bueno pero queen queen abajo abajo de ti si ahí hijo de puta madre cambió wey arriba queen arriba norte 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 ok y voy a poner otra abajo ok buena queen ok solo falta una para queen y para zed yo tengo 18 cuánto tiempo ya estamos llevamos 12 minutos adentro pongan bomb pongan bomb estamos haciendo bien la mecánica pongan bomb pongan bomb nos va a sacar no? como que no? pues yo creo que nos va a sacar vamos a seguirle tranquilos cuánto tiempo es wey no se wey debe de ser no no creo que sean 15 wey como se llama el boss magma bubble magma bubble ya está la mecánica empieza de nuevo dale sigan rotando sigan rotando tiene que correr al mismo camino wey queen un north una north norte norte izquierdo ok queen ya la tiene creo no me falta me falta ok keep killing keep killing keep killing ya tengo ya tengo 24 ok una norte izquierda ya una north veintitantos veintitantos yo también ya tengo veinte ya nos vamos en la próxima ahí está vamos maten no 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 maten acá norte izquierda norte izquierda agarralos agarralos siga habiendo un verbo vente 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 tú vente 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 los podemos tanquear wey no mames está en rojo lo vamos a matar antes ah ok no no que chingas no no que chingas vamo no a la verga gracias amen ok estamos bien wey hola fontas roditas brosito no mames lo estoy carriando wey ponte las roditas malparido agarren esa flama putos y una para queen también pero queen un pinche how do you say a bus queen tiene bastante tú estás bien queen con que hagas una nosotros necesitamos dos cada que queen no necesita no ok 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 guys we're gonna do it this we all need two it's ok yeah it's ok two each queen queen can heal me yes ok traten de entrar en cual vamos a ir ahora sur la izquierda una por donde me estás viendo para acá la izquierda es órale wey hagan daño daño pon pito wey uno al norte es que corran al mismo puto lado hit es que es que spanean nuevas wey está medio cabrón correr para el mismo lado mano a la derecha tirame car perro a la perra desapareció 1 12 right there next suseth another one queen i buy another north ya tengo 22 yo estoy listo wey can falta ya vamos 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 ya estoy go 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 don't worry about the creatures bro 15 15 minutes dura no man no ya les dijo que el nava es un meco manco a la verga retro perspectiva ya lo saco lo saco lo saco no saco no saco no saco eso es para ti y una para ti que pedo como es la dinámica que chingados mira ahí está el libro voy a subir video también we did good pues que está fácil wey no mames na va wey es que al chile mecha na mal wey te voy a dejar que curas a la verga wey te curas a ti wey y hagas todo ese cagadero wey pues no estoy chillando wey nada más que pues no mames wey o sea tampoco se pasen de verga ustedes echando la culpa a uno wey fue culpa del mano a la verga yo dije que naba toda la culpa es el pincelos hey perros van a querer hacer pincelos oye algo que puede servir mira mira la otra cosa que nos quedó algo que puede servir es que el que vaya teniendo las cargas vaya y le pegue a los pinches fueguitos wey no olvides que en el principio hecho 25 cargas entonces se quedó más tiempo si ocupamos 20 nos fue bastante bien en la primera en la primera fue como 5 minutos en la primera entonces lo que podemos hacer es que cada uno va y le pegue cuando tenga sus cargas wey o sea porque perdimos mucho tiempo de que por ejemplo el oncoli lo sacó un chinga si yo perdí como dos o tres rondas eso sí es cierto le podrías ir a pegar en lo que los demás consiguen sus cargas porque después el cristal se cura se cura pero 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 si si dos terminamos antes podemos entrar y dejarlo en amarillo y posiblemente una persona más tiene que entrar y matarlo a ese de ese si vale la pena que mañana lo intentemos wey no se cura el cristal la segunda vez no se curó bro cuando entramos por segunda vez no se había curado lo matamos rápido ok yo creo que la primera vez que es más complicada y después es más fácil porque sobra cargas si aquí te puedes ir o porque a Chile tenemos fuego yo creo que a Chile puede salir no 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 pues no se me han quitado los taches por eso les digo que si se pueden ir de aquí wey tengo fuego yo wey yo ya perdí peseta yo también yo también tengo fuego pero no dale dale tú dale wey dale 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 ah ya it was good though it was not bad yeah it was good bro yo falo 15 de los yo ni pero voy a cenar wey pues armense 5 y me dicen cuando ya wey yo ojalá también yo yo creo que ya me voy ah era el José Luis aquí andaba el verga bueno ahorita tengo bueno armense yo